¡Suscríbete al canal! Y andale que aquí tengo mi primer pepinazo Ese pinche smosh como jodido en toda la partida Esta partida la grabé la semana pasada Un fin de semana Y me di a la tarea de invitar a un compañero del clan A el elote Aquí en este juego me pueden ver con el tag de Master Bro Me lo puedo cambiar No sé si según yo no cabe el clan tag y aparte tu nombre Mi nombre consta de 5 letras Según yo no cabe No le hice el intento Y el elote aquí andaba como elote Nada más elote Al cabrón le fue muy bien en esta partida Le hice que descargara el juego para que me acompañara No pudimos hacer una llamada por Skype Fue un poquito más entretenido Y bueno ¿Por qué estoy jugando este juego? ¿Por qué decidí jugar este juego? ¿Se le puede decir viejo? Según yo si bueno Viejo lo que sea Es un muy buen juego Así a grandes rasgos Ya lo seguiré diciendo Que es lo que me gusta de este juego Y que es lo que no me gusta de este juego Lo que no me gusta Vamos por lo negativo Porque soy bien negativo Esto señores El estúpido lag shooting Hay un lag shooting muy raro Que solo pasa Ojo Solo lo he observado Cuando estás disparando Y el enemigo se mueve Ya sea hacia un lado O hacia izquierda O hacia la derecha Si el enemigo permanece En tu misma línea En tu mismo eje Hablamos del eje de las Z En el mundo del 3D Si ese enemigo permanece en ese mismo eje No hay lag No hay esa sensación De que las balas se vayan Al limbo Al infinito ¿Verdad? Y Si estás disparando Y este enemigo decide De irse del mismo eje Donde estás tú Pues vas a batallar Vas a tener que Buscar Miren este fail Que me aviento Y según yo aquí dije Ok me lo chingo Me voy a aventar un C4 Y me chingo a los dos Dije La cagué Más para arriba Ahí ya cayó Y ¡Pum! Suicidio Bueno Puros fails Con este fin Juego ¿Verdad? Yo soy yo El jugador Ojo Bueno Les estaba diciendo Que eso es lo que No me gusta El lag Si se puede Controlar Es algo raro Para un jugador Que Está acostumbrado A jugar De que Dispare A donde se encuentra El amigo Le des Y se muere Aquí tienes que estar Este Viendo muy bien Como está el rollo Ese del lag Pero es controlable Es muy controlable Y cuando lo logras Controlar Pues el juego Se vuelve Igual como los demás Un desmadre total Un juego Chingón Acá Matando Disparando Y la frega Las puntos buenos Bueno No Seguimos con puntos malos Bueno No sé si sea malo Es una Algo que yo vi Que observé De este juego Ojo No lo jugué Mucho Este juego Lo jugué Y subí Casi Casi Un prestigio No lo di Pero sí Creo que sí Era el último nivel Lo que yo jugué En otro perfil Lo tenía Pero lo borré Como ya ven Que los perfiles De Call of Duty Ocupan mucho espacio En la memoria De Wii Alrededor de 80 Creo que bloques No sé cuántos Ocupan Y pues ya ven Este necesitaba espacio No lo jugaba Tuve que borrar Mi perfil Al igual que pasó Con Goraz War Que ya lo comenté Miren la Remington Yo no sabía Que aquí salía La Remington Pinche Katanazo Que me aventó Este güey Bueno Les estaba comentando Que Que Quien estaba comentando Ya se me fue El avión Pinche Ya estoy Rockover Bueno Vamos a hablar De otra cosa Los mapas Los mapas En este juego Se me hacen Exageradamente Exageradamente Grandes Se me hacen Muy grandes Para Para Cuatro jugadores En este juego Se juega Como en God War Cuatro Contra Cuatro jugadores Y pues En las consolas En las originales Este sería El Call of Duty Cuatro Creo O no Bueno En las consolas Para las que salió Originalmente Que es el Xbox Principalmente Y la PC Y el Playstation 3 Menos güey ¿Verdad? En esas consolas Salen jugadores Seis contra seis O un World No sé si existe El World War Aquí Pero son Los jugadores Este Ideales Para este tipo De mapas Para este Para el tamaño Del mapa En Wii Se me hacen Muy pocos jugadores Para el mapa O tan grandotes ¿No? Esa es otra ¿Qué me gustó? La velocidad De este juego La velocidad De este juego Es rapidísimo Como pueden estar Viendo en el video En este juego Rápido 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 A excepción Del respawn En el respawn Tardas un poquito Tardas Como un Dos segundos No me quiero imaginar Cuando traes Un disco Original Imagino que tardaría Más en la lectura En la carga ¿Qué me gustó? El aspecto visual El aspecto visual A pesar de ser Un juego De los primeros ¿Verdad? Uno pensaría Que el juego Sería algo Feito ¿No? Bueno Yo no soy Muy exigente En cuestión De los gráficos A mí A mi parecer Este juego Se ve Muy 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 bien No tiene Ese detallitos Que veas Que se le sale Un polígono De la cabeza Que más Las manos Bien grandotas Como si estuvieran Hinchadas Cosas raras Extrañas No lo he visto En este juego Se ve muy bien El juego Que me gustó Que las rachas Están Como en el Guard Guard Ya están predeterminadas No puedes modificarlas Si me gusta Y a la vez No me gusta Pero me gusta Que aquí Este eso Que no te importe Miren ese otro Fade Que no te importe Andar ahí Moviéndole Sino que lo que Quieras hacer Es salir A dar balazos ¿Verdad? Este juego ¿Qué más? Las rachas Las clases Las clases Los tipos Las armas Que salen La verdad No las he calado Todas No salgo De la MP5 Y de la AK-47 Que son las primeras Dos armas Que te dan En el juego Para mi Son muy buenas A pesar Y además De que Está todo La gran parte De los jugadores Que vi Traían esta arma Y si no Le variaban Con la B-90 O con Una que es Una carabina Creo No sé qué es O el típico sniper Hablando del sniper El sniper Se me hace muy bueno En este juego Ya que es muy Muy parecido Al movimiento Con el Wiimote Con el juego De War at War El sniper Es más controlable Es más estable No sé si Si lo han visto La mira telescópica En War at War Perdón War at War 3 Y Black Ops De Wii Se mueve Al igual que tu mano Se mueve en conjunto Con tu mano O sea Si tú mueves Hacia arriba Se va a mover rápido Hacia arriba O sea Es muy sensible En este caso Aquí no Se detiene El sniper Va Una especie De lento Y eso hace Que el sniper Sea más Más controlable Bueno A mi gusto Porque yo no soy Un manco La verdad Soy un manco Con los snipers No el armo Con los snipers Mucho menos De mira telescópica Me pierdo Para mí En este caso A mí se me hace Muy manejable Y obviamente Pues me da La posibilidad De disfrutar De más armas El sniper Lo que son Las shotgun También aquí Las shotgun Están Dos, tres Tampoco no están Tan pasadas Desde The Shortison Y tampoco Están tan Tan malas Que me gustó Y que me sorprendió Que entramos A la partida Y rápido Encontramos Gente para jugar Por ahí Vi un gameplay De un famoso Youtuber De Que acaba De conseguir La Wii U Que tiene Todas las consolas Tiene todo Estoy hablando De Duxativa Subió un gameplay Donde Donde se sorprende Incluso hasta Se ríe En forma Yo lo veo Como burla De que en el Wii U Hay dos mil jugadores Bueno En la hora Que él se conectó Veo a dos mil jugadores Dos mil jugadores Y se ríe Obviamente Es Mediocre La cantidad Si la comparas Con un Playstation 3 Yo he visto Un Playstation 3 700 mil Una tarde normal Son 400 mil personas Las que andan jugando Y luego entras Bueno una persona Que se acostumbra a eso Entra al Wii U Y ve dos mil personas Pues es razonable Que se rían Pero Pero aquí se me hizo raro Dije Que rollo Según yo No iba a haber gente Jugando aquí Y nada Que la verdad No tardamos nada En encontrar partida El elote Y yo Al elote Por cierto Se le da muy bien A este juego Me dice Oh aquí el hipfire Se rifa Lo fusía Huevo Hipfire Rifa en este juego Casi no es muy necesario Puntar señores Este Se está acabando El gameplay Les damos La vuelta Creo que estamos perdiendo Y luego empatamos Y luego les dimos la vuelta Según yo En esta partida Había un hack Según yo El que se llama Brian Hicks O Brian BGHS Creo Bueno Eso es todo señores Ojalá les haya gustado Déjenme un comentario Por favor Ya llegamos a los 100 Suscriptores Muchas gracias Y es todo Lo que les quería decir Quieren más gameplays De reflex Díganmelo en los comentarios Señores Nos vemos Bye Chau Chau